Hola, hola, hola. 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 en la historia de nuestro planeta, cuando bueno, hubo una colisión ya de dos planetas bastante grandes, quizás de tamaño de la marca actual, para formar lo que es la Tierra moderna, por lo menos. Y al calentarse, los núcleos de los planetas adquieren temperaturas muy altas, el material rocoso, que inicialmente estaba frío, al calentarse se funde, y entonces hay una diferenciación por densidades. Los elementos más pesados, como el cielo, por ejemplo, se van a ir al núcleo de este planeta, de este bloque de roca, de la parte grande, y los materiales más ligeros, como los silicatos, van a formar, por ejemplo, el manto o la corteza. Entonces, en este proceso de formación de los planetas, todos los planetas van a ir con las estructuras consércicas de mayor densidad, el núcleo, el manto, y la corteza, que se forman gradualmente con los materiales más ligeros. Y todo ese proceso de diferenciación ocurrió en las primeras etapas de evolución del sistema solar, alrededor de 4.500 millones de años, aproximadamente 4.000 millones de años, todos los planetas del sistema solar pasaron por una etapa equivalente, y todos acabaron formando por capas, formados por capas. Claro que las capas de su planta no son iguales, sino depende de su posición dentro del sistema solar. Los planetas que llamamos jovianos, o los planetas gigantes, que son Júpiter, Saturno, Urano, Néstumo, esos planetas gigantes son muy diferentes de los planetas relativamente pequeños, como la Tierra, esta es la Tierra para comparación a los que llamamos planetas rocosos, porque los materiales en los que se formaron fueron diferentes. Los materiales pesados o más rocosos quedaban concentrados en la parte cercana al Sol, y por eso solo los planetas interiores tienen realmente roca, silicatos, los elementos más pesados, y los planetas más lejanos quedaron muy enriquecidos en los elementos más ligeros, de los cuales los planetas terrestres tenemos muy poquitos, por ejemplo, el trópero y el aire. Entonces, los planetas fobianos también se conocen como planetas exteriores, son gigantescos en tamaño, por ejemplo, porque comparado con la Tierra, que es en 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 la Tierra, sino son un poco potencias, si pusiéramos un vasito de agua flotaría, porque los elementos que nos componen la Tierra son muy ligeros, ¿sí? Principalmente se están colocados de diógeno, hélio, y hélio, y solamente es un núcleo, es un núcleo rocoso, solamente es lo más pesado. Y entonces, los planetas jovianos, estos son Saturno y Júpiter, tienen este modelo, por ejemplo, tienen un núcleo rocoso, después van teniendo capas de elementos que están hidrógeno y hélio, que están en estado líquido, y después una capa gaseosa de estos elementos. ¿Por qué se llama Júpiter? De Júpiter. Júpiter es el modelo de estos... Entonces, los planetas terrestres, o planetas interiores, que son los primeros, son mucho más chiquitos, y están compuestos de materiales mucho más pesados, como silicatos de fiebre magnesio, como el fierro, níquel, como azúcar, elementos son muy poco abundantes en los planetas exteriores. Y todos tienen un modelo como este, un núcleo de hierro y níquel, un mato de silicatos y una corteza, que esa es la corteza, que debe ser diferente en los diferentes planetas, según los procesos que se hayan originado en cada uno, pero la corteza también es de silicatos de un diálogo ligeros, que son las rocas más ligeras. Entonces, todos los planetas van a tener esta estructura, todos se van a formar así. Y dependiendo de su tamaño, vamos a ver que algunos de los grandes terrestres van a tener atmósfera, ¿sí? Y dependiendo de la temperatura a la que está la superficie, van a tener hidrosfera o no van a tener hidrosfera. Hidrosfera quiere decir agua líquida, ¿sí? O sea, puede ser que tengan agua, pero no es para la superficie. ¿Como cuáles, maestra? ¿Como cuáles planetas, este, que restes tienen, este, tienen hidrosfera? Ahorita vamos a ver, eso es lo que sí, que limitan el segundo, ¿no? Entonces, la parte rígida o sólida que tiene esta estructura, sobre de ella vamos a tener, que podemos tener atmósfera o podemos tener hidrosfera, y vamos a que cuáles planetas tienen como que cosa, ¿sí? Entonces, tenemos a la Tierra, obviamente, sabemos que tiene una atmósfera y sabemos que tiene una hidrosfera, ¿verdad? La atmósfera de la Tierra, aquí le pongo uno, porque es la referencia a la presión atmosférica, ¿la podemos referir con qué? La presión atmosférica es igual a uno, porque es la referencia. Si nosotros nos vamos a ver, ustedes ven aquí, tiene 90, eso quiere decir que la atmósfera de la Tierra es 90 veces más pesada, pero la atmósfera de Venus es 90 veces más pesada que la atmósfera de la Tierra. Y Marte tiene 0.007, eso quiere decir que la atmósfera de Marte es 0.07 la de la Tierra, o sea, es muchísimo más ligera en la gluiana, ¿sí? Venus tiene gases que son 90 veces más pesados que los de la Tierra. O atmósfera, la atmósfera de la Tierra está formada, pues, se lo recuerden, de hidrógeno, se lo vean más abundante, de un 78%, después tenemos oxígeno, que es aproximadamente el 80%, y después tenemos este gas en la gluiana que es el dióxido de carbono o dióxido de carbono, por todas las formas que puede usar, y que es 0.03%, una muy poco abundante, ¿sí? En cambio, Venus tiene 96% dióxido de carbono y 4% de hidrógeno, y no tiene, eh, otros más, bueno, argono también puede estar en 3% de hidrógeno, pero es poco abundante. Y Marte tiene 95% de oxígeno de carbono y 3% de hidrógeno, entonces, si ustedes comparen Venus por Marte, en cuanto a su condición física, pueden ver que son básicamente iguales. En cambio, comparan Venus y Marte con la Tierra y pueden ver que la Tierra es totalmente distinta, completamente distinta. Para empezar, Venus y Marte tienen este elemento rojo, que es el oxígeno. Ninguno de los dos tiene oxígeno. Segundo, la Tierra, el gas más abundante es nitrógeno, que en estos planetas es un gas, que se establece, pero es muy poco abundante. Tercero, un gas que es un poco abundante, el uso de carbono en la Tierra, es el más dominante campeonato que ocurre. Entonces, estos son unos dos países que tienen atmósfera, porque nosotros no hay tan rojosos, podemos considerar a la luna, porque la luna, pues a ver, es un de atmósfera, que es muy grande, está el gas que está hablando con Mercurio. Y el otro trata es la parte del Mercurio, pero la luna y Mercurio tienen una atmósfera, porque es muy débil, cubierta, gaseosa. Entonces, las atmósferas no podemos compararlas, son muy débiles. ¿Y la presión entre Venus y Marte tiene que ver con la hidrosfera? Claro. No, no, esto solo tiene que ver con los gases que forman la atmósfera, la densidad, la cantidad de gases y los gases de la composición. Marte, si se fijan, es más chiquito, es un planeta más pequeñito, su atracción gravitacional es muchísimo menor que la ola Tierra, y por lo tanto, el volumen de gases que puede preservar en su atmósfera es muchísimo menos, de manera que Marte tiene muy poquita atmósfera, porque Venus y la Tierra son prácticamente del mismo tamaño. Sin embargo, Venus tiene una atmósfera donde lo que domina es un gas que es muy pesado, en comparación con la Tierra, donde los gases se dominan con la Tierra. ¿El número 90 y 0.007 son densidad o qué? Las veces que la atmósfera de la Tierra, su atmósfera pesa 1, la atmósfera de Venus pesa 90 y la atmósfera de Marte pesa 0.007. Es una forma de medir la presión atmosférica a la atmósfera, donde se toma como referencia el uso de la Tierra. Y en cuanto a la hidrósfera, podemos ver que Venus prácticamente no tiene agua, es un planeta set, no tiene agua. La Tierra, por supuesto, tiene agua en sus tres estados, tiene vapor, tiene líquido, tiene hielo. Y Marte sí tiene una pequeña hidrósfera, sí tiene una pequeña cantidad de agua, cada vez la NASA se encuentra más de 10 veces de agua, pero el agua en Marte está en forma de hielo. Marte es un planeta de estos tres que están más lejos del Sol, por lo tanto, su temperatura es la más fría. Y esa temperatura fría, esa distancia al Sol, generan que el agua no puede estar más que en el estado sólido. Aunque se piensa que en algunas condiciones muy particulares, durante las etapas tecranas de la historia de Marte, se llegó a tener breves periodos de agua líquida, pero solamente fueron breves periodos probablemente relacionados con los impactos de meteoritos que derretían el agua y generaban causas de agua temporaria. Pero en general, en Marte, el agua está en forma de permafrost, digamos, hielo que está, agua que está mezclada con las rocas, con los detalles de las rocas, porque está congelado. Y hay un pequeño casquete, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene de agua, pero que tiene un poco de agua, y que tiene que significacionar. Entonces, como pueden ver, la Tierra es muy diferente de los otros dos planetas, tanto de Venus como de Marte, en cuanto a la composición física de su hermosa, de su asistema forma, y en cuanto a que es la única, el único planeta, donde el agua puede estar en los tres estados prácticamente al mismo tiempo, podemos tener hielo, podemos tener agua líquida, y podemos tener vapor de agua. Y eso es sumamente importante. ¿Y cuando, digamos, el oxígeno de la Tierra, separando esos dos planetas con la Tierra en relación al nitrópino, el dióxido y el carbono, por qué esa inversión en esos dos gases? A eso va a ser. A eso va a ser. Es importante, esto es así como, ¿para qué? Les llame la atención y vamos a tratar de explicar, porque precisamente esa diferencia que se explica muchas, muchas cosas. Uno de los elementos fundamentales es la distancia del Sol. Venus, como dije Marte, está muy lejos, como del cielo, Venus está muy cerca y tuvo un proceso diferente de evolución. Al estar tan cerca del Sol, el agua, en general, se matuvo como vapor de agua. Pero cuando el agua está en forma de vapor de agua, al alcanzar las capas altas de la atmósfera, interacciona con el viento solar, con varios cósmicos y todas estas botas de energía, que lo que hacen es disociar el agua. Entonces, en Venus, toda el agua se separó el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno se mezcló rápidamente con los demás compuestos, porque es muy reactivo, y el hidrógeno, que es muy ligero, en la parte que escapó. Entonces, el agua, Venus, realmente se quedó seca. La Tierra es la única que está a una distancia intermedia, no está ni muy cerca, ni muy lejos, y ese es el factor fundamental que permitió que desarrollara el hidrógeno. Estaba muy temprano en su historia el agua líquida. Sin embargo, esta historia no está así, sí, ya vamos a entrar en algunos detalles para explicarlo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Tierra tiene tan poco de uso de carbono, copado, copano, 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 nitrógeno? Pero es la misma pregunta. Pero en realidad aquí lo que nos interesa mucho saber es por qué tiene tan poquito C2 cuando es ese gas dominante en los otros dos árboles. Y la pregunta es si siempre ha sido así. Entonces, si la Tierra siempre hubiera tenido una atmósfera como esta, nosotros jamás podríamos haber imaginado que se apareciera o se originara la vida en la Tierra. Porque la vida en la Tierra tiene una química donde el carbono está mostrado con el hidrógeno. Esto es, está en un estado reducido. Y esas moléculas son imposibles de formarse si nosotros teníamos una atmósfera donde hay oxígeno. Entonces, si nuestra Tierra siempre hubiera tenido una atmósfera de este tipo, no habría vida. no se habría originado la vida. Es imposible. Entonces, la atmósfera de la Tierra primitiva debió haber sido muy distinta para empezar, no debió haber tenido oxígeno. Porque además, ¿de dónde viene el oxígeno que hay en la atmósfera de la Tierra? ¿Has pensado? No de la respiración, porque la respiración la usamos, pero de la fotosíntesis de las plantas. Entonces, el oxígeno que hay en nuestra atmósfera es un desecho de la vida. Entonces, es imposible que hubiera oxígeno que hubiera un planeta que no tuviera fotosíntesis. Si la fotosíntesis no hubiera evolucionado, tampoco habría oxígeno en nuestra atmósfera. Entonces, vamos, sabemos entonces que en el inicio de la Tierra, el oxígeno debió haber no existido. Pero entonces, no sabemos por qué aquí hay tanto nitrógeno en tantos situaciones. Pues la idea que tienen ahora los científicos es que cuando la Tierra se formó, la voy a ver tener una atmósfera igual a la de Venus y la de Marte. Porque aquí el qué es diferente es la Tierra, el qué es diferente es la Tierra. Y el patrón lo da en estos dos planos. Entonces, lo más probable es que la atmósfera primitiva de la Tierra haya sido exactamente igual a la de Venus y la de Marte. Y lo que tenemos que explicar es qué pasó, cómo evolucionó para pasar de una atmósfera tipo Venus a una atmósfera tipo Tierra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿por qué la Tierra tiene tanta agua por agua, por vernos un mate? Y la pregunta es si siempre ha sido así también. Entonces, ya un poquito les voy a explicar por qué la Tierra sí tiene agua, una hidrósfera conectada con nuestros estados y un elemento muy importante es la temperatura de la superficie del planeta y su distancia al Sol. Pero vamos a ver de dónde viene tanto la atmósfera como la hidrósfera del planeta. ¿Por qué? Esas capas de la Tierra no se formaron con el mismo proceso que les platiqué donde la ropa se funde y los elementos que estaban en el centro, sino son capas secundarias. Tanto la atmósfera como la hidrósfera son más secundarias. Una vez que tenemos la parte sólida del planeta, todos los tantos rojosos tuvieron procesos de evolución que involucraron tener volcanes. Y a través de los volcanes salen los gases de las rocas que se están reacomodando en el mato. Químicamente las rocas están cambiando su composición al estar sometidas a presiones diferentes en diferentes niveles del mato. Y parte de esa descomposición, digamos, o ese rearreglo químico de las rocas es que el agua que estaba en el arreglo molecular de estos silicatos se separa y se desliga de los silicatos y entonces va a salir por las ventinas volcánicas. Entonces todos estos gases que están formándose en la ropa es en realidad lo que va a formar a los volcanes, sus elementos más ligeros. Entonces todo, tanto Venus como Marte como la Tierra, tuvieron procesos iniciales de vulcanismo. Los tres planetas tuvieron un mecanismo muy activo en sus etapas iniciales. Y estos procesos de vulcanismo generaron que los volcanes arrojaran gases a la atmósfera. Y esos gases están formados principalmente por nitrógeno, por vapor de agua y por dióxido de carbono. El dióxido de carbono se va a quedar en la atmósfera. El agua va a depender de la temperatura en los océanos. En la Tierra va a formar océanos. En Marte va a formar hielo. Y en Venus se va a quedar como vapor. Y ya les dije yo que cuando está el agua en vapor, normalmente acaba separándose el hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno escapa y el oxígeno reacciona con cualquier cosa que se le ponga en frente y entonces se queda mezclado. Entonces esto es lo que le pasó al agua de Venus. En Marte se quedó en forma de hielo y en la Tierra del agua condensó, llovió y formó océanos. El hidrógeno se queda en la atmósfera, el dióxido de carbono se queda en la atmósfera. Y el hidrógeno que sabe también lleva a ser el hidrógeno de los volcanes. Ese normalmente escapa porque nuestros planetas son muy chiquitos y no retienen por su gravedad el hidrógeno. Entonces todos los planetas tomaron sus atmósferas de la misma manera. Entonces todas las atmósferas debieron ser muy parecidas inicialmente, donde el gas principal que sale de aquí es el hidrógeno de carbono y el hidrógeno en proporciones mucho menores, como las atmósferas de Venus. Este proceso se llama degasamiento. Entonces las atmósferas se forman por degasamiento. Y este proceso ocurrió entre 4.600 y 4.000 millones de años, que son los periodos iniciales que se conocen como el arqueado en la historia de la Tierra. Entonces los principales grados de hidrógeno, hidrógeno y carbono se acumulan en las atmósferas formando las atmósferas primitivas. Pero con el hidrógeno de carbono hay mucho más en la proporción que el hidrógeno. Me pregunta, profesora, ¿con qué diferencia en tiempos se formó primero el sistema solar y después los planetas? Bueno, es que el sistema solar no existe sino planetas. ¿Perdón? El sistema solar no existe sino planetas. O sea, el sistema solar se forma cuando se forman los planetas y todo ocurre más o menos al mismo tiempo. En esta nebulosa que va girando, la parte central de la nebulosa se forma el sol y en la parte periférica de la nebulosa se forman los planetas. O sea, es simultáneo. Más o menos simultáneo. Y todos los fechamientos que tenemos de los meteoritos que son las fechas más antiguas confirman que estas son 4.600 millones de años. Es más o menos el momento en que los objetos planetas pasan la forma y es más lo de la distribución. Gracias. Maestra, perdón. ¿Y en qué proporción suponen ustedes que el vulcanismo indujo a la producción de agua para la atmósfera? Bueno, o incluso el agua de los océanos, ¿no? Porque es que se subió y se subió y se subió en los océanos. Porque hay muchas teorías de que el agua proviene de otros lados también, ¿no? Hay la idea de que parte del agua puede provenir de los cometas o de los meteoritos. De los meteoritos que cayeron a la Tierra. Los que caen los meteoritos tienen un gran porcentaje de hielo en su composición. Bueno, hay los que piensan que todo el agua viene por este proceso de desgrasamiento. Hay los que piensan que todo el agua viene de los meteoritos. Entonces, los estudios que se han hecho con isótopos de agua y su distribución en todo el sistema solar nos indican que el agua de la Tierra es una mezcla de ambas fuentes, donde el vulcanismo es una fuente muy importante, pero también hubo una construcción del agua de los meteoritos. Perdón, doctora. ¿Por qué esa diferencia entre agua dulce y el agua salada, que es la tragedia de la Tierra, para nosotros? 0.96% de agua dulce y el resto de agua salada. ¿Por qué esa tragedia? ¿Por qué tragedia? Pues imagínese, pues ya no tenemos agua para la semana que entra. Sí, pero ese no es problema de la Tierra, digamos, ese es problema de nosotros. ¿Del Puchamada, no? Sí, pues así es. Pero ahorita vamos a ver cómo le viene la sanidad del Oscar, porque precisamente el agua inicialmente debió ser dulce. esta agua que llovió, o que salió, el agua que salió de las metilas volcánicas. ¿Qué tragedia para la vida? No, para la vida no solo, porque la tragedia es solamente para los humanos. Sí, porque somos la que, es el recurso que nos ha usado, que nos está contaminando. La vida, por ejemplo, las ballenas, yo pienso en el agua del mar, y no se importa. Es correcto. Entonces, ya hablamos de la distancia al Sol y de la cantidad de C2 en la atmósfera. Estos dos elementos son muy importantes y controlan la temperatura del planeta. Entendemos muy bien que la distancia al Sol sea un elemento que controla la temperatura del planeta, pero también la concentración de C2 en su atmósfera es un elemento que controla la temperatura del planeta, porque el C2 es una especie de termostato en la atmósfera, porque es un gas que conocemos que tiene copiares que se han definido como gases de invernadero, un efecto invernadero. Esto es, que tiene la capacidad de absorber ciertas longitudes de onda que otros gases no pueden absorber y eso eleva la temperatura del planeta, aún teniendo la misma energía mediante el Sol. Recicla de alguna forma esta energía y eleva la temperatura y eso es similar a lo que ocurre en un invernadero. Cuando entramos en un invernadero la temperatura está más calienta, a pesar de que tiene la misma energía solar que está llegando que la parte de afuera, no tiene un calentador adentro, sino es la misma energía solar. Entonces, de esa forma que recicla la energía solar por el vidrio del invernadero, los gases de la atmósfera, cuando es el carbono, también tienen esa propiedad, por eso se les conoce como gases de invernadero. De manera que en planetas donde tenemos una gran cantidad de CO2, también podemos esperar que la temperatura... Gracias.